Hola chicas, pues el día de hoy les voy a estar preparando lo que es una hamburguesa muy diferente, así es de que miren los ingredientes, así es de que teníamos huevo, queso panela, queso amarillo, vamos a estar utilizando lo que es salsa banera, mayonesa y pues crema y pues ahorita ya estamos calentando aquí los panes y vamos a estar poniendo lo que es el huevo, un huevo estrellado, así es de que pues ustedes van a decir, ay no mames, guácala, pero pues le vamos a estar poniendo salecita, así es de que pues ustedes van a estar saboreándoselo muy bien, miren pues aquí ya estaba el huevito estrellado doradito y me gusta muy doradito, le vamos a estar poniendo el quesito y ya que tenemos el quesito vamos mientras vamos a poner lo que es crema en un pan, en una tapaderita obvio, de la hamburguesa verdad, del pan de hamburguesa, y pues vamos a estarle poniendo en la otra tapadera lo que es mayonesa, así es de que pues vamos a estar agarrando poquita mayonesa y la vamos a estar untando en nuestra tapadera de nuestro pan de hamburguesa, así es de que pues ustedes van a decir que qué loca, que qué es, cómo es que una hamburguesa estilo a la huevonas, así es de que pues vamos a ponerle lo que es queso crema, que es queso panela, así es de que pues ustedes no se lo pueden perder, así es de que pues ahorita le vamos a estar untando aquí lo que es el queso panela, así nos tiene que quedar nuestro, nuestra tapadera del pan de hamburguesa, ok, así es de que ahí tenemos nuestro huevito ya con nuestro quesito, se lo vamos a poner arriba del pan, y le vamos a estar untando lo que es de esta rica y auténtica salsa habanera, vamos a estárselo poniendo bien deliciosa, le voy a estar poniendo un chorrito, así es de que pues vamos a ponerle lo que es la tapadera, y vamos a saborearnosla, bye. Y pues así es como me saboreo, esta rica y deliciosa hamburguesa con huevo y con todos los ingredientes. Miren que delicia. Miren que deliciosa hamburguesa con huevo y con huevo y con huevo y con huevo. Miren que deliciosa hamburguesa con huevo y con huevo y con huevo y con huevo y con huevo. Miren que deliciosa hamburguesa con huevo y 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 con huevo.